La última competencia fue el sábado pasado, en Provincial U18, y nada, estuvimos compitiendo ahí desde la tarde, estuve ahí, esa fue la última. ¿Y cuánto estás saltando? Y el año pasado, cerré el año con un 80, y nada, este año ando en un 75, más o menos, sí. Ajá. Estás en salto en alto, no es tanta la gente que se involucra con la disciplina, venimos de los Juegos Olímpicos, todos de repente nos informamos, vemos, nos interesa, ¿por qué empezaste vos a practicarlo? Nada, yo empecé primero atletismo, fui un día a ver, a probar, como pasé por tantos deportes, era el que me faltaba, fui a probar y nada, hice una vez salto en alto, me gustó, me iba un poco bien, y fui perfeccionando también eso. Bien, y hoy por hoy estás en un gran nivel, bueno, valga la redundancia a nivel nacional. Sí, sí, así que nada, sí, estamos a un nivel que ya, nada, las competencias son más difíciles, las marcas son más altas. ¿Y qué objetivos te vas marcando? ¿Cuál es el próximo desafío? ¿Dónde estás apuntando? Nada, yo apuntando directamente al 1.90, a pasar esa marca, que es ganar el nacional, ser campeón argentino y nada, y ver si hay alguna posibilidad para un sudamericano. Y esto no es suerte, entrenás todos los días, tres veces por semana en la pista, dos veces por semana en el zambio y gimnasio. Sí, así que nada, sí, a full, con todo eso que solo no va a llegar, hay que meterle pila y siempre, por más que cueste, dar lo mejor. ¿Qué es lo más lindo que le está dejando hasta el momento la práctica deportiva? Bueno, la práctica deportiva como principal lo que te deja es la gente, segundo, el apoyo, ver que hay gente que, aunque parezca que estés solo en el atletismo, no, siempre tenés alguien que te ayuda o alguien que te pregunta cómo te está yendo y nada, eso para mí es lo más lindo. Bueno, entrenamiento a cargo de... De Andrea Bordalejo, sí, estamos ahí trabajando, trabajo con ella. ¿Le recomiendas, le sugerís a los demás pibes, a las pibas que están mirando que se acercan al atletismo y al deporte? Sí, sí, si es lo que le gusta al deporte y nunca probaron atletismo, se los recomiendo porque es linda la gente. 1.75, 1.80 es lo que estuvo saltando, lo que está saltando es por acá más o menos el salto, no es la locura. Sí, 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 muchos me dicen que nada, que me podés saltar, que me podés pasar por arriba y nada, está bueno eso, que te halaguen tanto con eso.